La, 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 la... Desde luz, de monte, de mar Isla Virgen del Coral Si me ausento de sus playas rumorosas Si me alejo de tus palmas silenciosas Quiero volver, quiero volver A sentir la tibia arena A dormir en tus primeras Isla mía muy cautiva Para ti quiero tener Libre tu cielo Sola tu estrella Isla tu estrella Quiero tener Verde luz Del monte y mar Isla Virgen del Coral Si me ausento de sus playas rumorosas Si me alejo de tus palmas silenciosas Quiero volver Quiero volver A sentir la tibia arena A dormir en tus primeras Isla mía muy cautiva Para ti quiero tener Libre tu estrella Sola tu estrella Isla dulce Que ella quiero tener En el bus Del monte y mar No 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 No